Tinturas madre. El término tinturas distrae un poquito porque creen que es para pintar. Es un término ancestral usado porque se le saca como el tinte, como la pinta, la planta. Y el vehículo en este caso de las tinturas es el alcohol. Las tinturas tienen que tener unos porcentajes adecuados, porcentajes que según los expertos están entre el 52% y el 86% de alcohol. Ahí en ese rango está aprobado todo la elaboración de productos homeopáticos a base de alcohol. El resto del volumen lo completamos con aguas destiladas. En productos naturales del porvenir tenemos la ventaja de que las aguas destiladas que utilizamos, por ejemplo en este caso la de sidrón, aquí tenemos una maceración en sidrón. Y recuerden, macerar no significa machacar, tinturar. Macerar significa dejar reposar. En este caso estamos dejando reposar el sidrón. Las tinturas más o menos en unos 15 o 20 días ya están listas. Hay que guardarlas en un lugar fresco, ojalá utilizar envases de vidrio para hacerlas. Y utilizar también el porcentaje de aguas destiladas. Hay que agitarlas un poquito cada 2-3 días. Pero lo importante es que conservemos como esos porcentajes de alcohol. Mientras más delicada es la planta, menor es el porcentaje de alcohol. Si es más fuerte, raíces, cortezas, entonces nos podemos arrumar al 86%. No usar alcoholes. Es decir, podemos usar alcoholes del 90%, pero tenemos que rebajarlo con un poquito de aguas. Esas aguas no pueden ser cualquiera tampoco. Tienen que ser aguas destiladas. Aguas que no nos permitan la proliferación de bacterias. Aquí nosotros tenemos un mostrario, pero también tenemos el ofrecimiento de más de 60 plantas elaboradas o maceradas en alcohol, en pinturas. Usted puede preguntar por ellas, me puede llamar. Yo lo atiendo con mucho gusto. Lo atendemos en las ferias, le enviamos a domicilio a cualquier parte. De estas 60 plantas que usted puede observar aquí, tenemos productos. Tenemos productos especiales. Este cuadrito también está a disposición de ustedes en nuestras redes, en nuestra página y en nuestro canal. También me puede llamar y yo se lo mando con mucho gusto para que usted tenga de primera mano una información muy seria sobre las plantas y pueda recurrir en cualquier momento a una de ellas. Es decir, las plantas medicinales pueden usarse incluso en unos primeros auxilios. Yo los llamo primeros auxilios homeopáticos, caseros. De manera que si usted tiene alguna afección, diarrea, insomnio, problemas digestivos, problemas respiratorios, tiene aquí todo un bagaje, ¿cierto? Todo un bademecum de plantas medicinales que puede usar. Recuerden, entonces las tinturas madres son maceraciones hechas en alcohol. Son medicamentos, extracciones homeopáticas, cuyo vehículo para poder extraerla obviamente es el alcohol. Pero tiene que tener unos porcentajes adecuados de aguas destiladas. Así que aventúrese a hacer tinturas. Yo también le puedo enseñar a hacerlas. Pero tenga mucho cuidado. Hay plantas que también son tóxicas y que no se dejan manejar con alcohol. Hay medicinas que son aprobadas aquí en Colombia. Medicinas que son aprobadas a nivel mundial. Combinaciones que son aprobadas. Por eso, por nuestro respeto a la naturaleza de las plantas, no hacemos combinaciones. Presentamos la planta purita. Presentamos la planta conservando su naturaleza. Más de 60 especies medicinales tenemos para ofrecerle. A su disposición están acá. Llámenos, consulte. Puede estudiar también en nuestras páginas. Es un regalo que le damos a usted para que aprenda de plantas. Para que las use. Para que haga partícipe. Se haga partícipe de esa magia. Esa magia, recuerde, la logran las plantas. Y la hacemos aquí nosotros con mucho cuidado, con mucho amor. Porque no usamos químicos. Activamos 100% orgánicos. Recuerde seguirnos. Dar los likes, los me gustan. Ver los videos completos. En este momento nos han apoyado bastante. Tanto que estamos pudiendo publicitar estos productos. Y ustedes nos pueden llamar. Nos pueden consultar. Yo se los enseño a hacer y también se los hago llegar hasta su casa. Cualquier pregunta que tengan sobre afecciones respiratorias, digestivas, del sistema circulatorio, del hígado, del sistema inmune, afecciones de la piel, cualquier cosa. Las plantas son capaces de curarlas. Nosotros conocemos cuáles son los procesos y hemos tenido experiencias y tenemos testimonios importantes en nuestro momento. Así que no use más químicos. Deje esos medicamentos farmacéuticos. Dedíquese a las plantas. Dedíquese a las cositas naturales. Y seguramente le va a ir muy bien. Confíe en ellas que de ahí siempre han salido las medicinas. Siempre han salido las medicinas de las plantas. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos la próxima. Recuerde, pinturas, madre. No son para pintar, son para tomar. Un abrazo. Chao. Coinc Pierce. Chao. 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 No son 320 mila. Te has estáis. Chao.